¡Buenos días! ¡Hola! Nate, estás Grace, tu nueva jefa. Hola, encantada. Lo mismo digo. Yo me quitaría la corbata. Vamos, Nate. Espera, ¿qué? ¡Sammy! Nate, cógele de los pies. Bienvenido a Short Term 12. Vale. ¿Cuánto tiempo se quedan aquí? Se supone que menos de un año, pero algunos llevan aquí más de tres. Cuidamos de ellos hasta que el condado decide dónde llevarlos. ¿Y qué me pasa en la cabeza? Flores, para representar las ideas tan...